Si quieres saber las tendencias, noticias y novedades del mundo del entretenimiento, quédese para saberla. Hoy, jueves 24 de octubre, Willy García recibirá un reconocimiento que exaltará su trayectoria de más de tres décadas, consagradas a la música y a perpetuar la ancestralidad sonora del Pacífico colombiano a través de su voz. Lo acepto con toda la humildad del caso, con todo el cariño, porque ahí está metida la expresión del pueblo, ahí está metida la identidad del pueblo caleño. Este homenaje se realizará durante la inauguración del XIX Festival Mundial de Salsa de Cali y en el marco de la COP16.